La Tertulia de los Viernes La Tertulia de los Viernes La Tertulia convive y se cruza con su amigo Vitorio Malatesta Anarquista Que según señala Marcia Es el símbolo de la realidad singular y contradictoria del Uruguay del 900 Un personaje de ficción Un personaje de ficción fundamental para el desarrollo de la trama ¿Qué dicen los tres contertulios de Marcia? ¿Qué impresión les dejó esta historia contada así? Escrita por su colega de los Viernes Yo tengo una teoría Acercate por favor Que tengo una teoría ¿Cuál? Yo creo que Marcia Como ya dije en las cosas anteriores Escribe un libro que es muy agradable de leer Que tiene mucha poesía por la forma en la que ella escribe Yo creo que ella Se casó Con Vitorio Malatesta Y anarquista por supuesto Y naturalmente el nombre se inspiró en Enrico Malatesta Un famoso anarquista italiano Entonces Marcia se casa Con Vitorio Malatesta ¿Qué quiere decir eso? Se casa quiere decir que él Vitorio Malatesta vive en primera persona esta novela Y Piria Uno más bien lo ve como un reflejo De lo que Vitorio Malatesta piensa De su amigo Porque son amigos desde la infancia Y la amistad permanece a pesar de sus ideas Son amigos desde el viaje de regreso de Italia En el caso de Piria De venida a Uruguay De este otro Malatesta Ahí se hacen como hermanos Y a pesar de sus actividades distintas Porque él es Malatesta Es un anarquista que trabaja en la imprenta Se consigue un trabajito Primero en el puerto Y después en la imprenta Entonces Marcia es como Que se casa con este personaje Pero después en el correr de su matrimonio Aparece este personaje Piria Y Marcia es como que se enamora Secretamente de Piria Y entonces Toda la novela transcurre Entre esta persona Que Porque además Marcia Ya no pudiendo contener Su atractivo Por la personalidad de Piria Cada tanto Cambia Y entonces es Piria que habla De Malatesta Y les voy a mostrar Para que vean El sufrimiento Que tuvo Marcia Para tratar de equilibrar Estos dos sentimientos profundos Que tenía Felipe Penadez Nuestro operador Sobre eso Sobre la relación De Marcia Con Malatesta Exacto Mira Mira esa parte Ella dice así Este es Piria Que está hablando Este es Piria Dice De De Vitorio Me guardé muy bien De confesarle A Vitorio Mis planes secretos Porque mi amigo Se había convertido A esas alturas En un sujeto Medroso Con la cabeza Llena de pájaros Que se consideraba El hombre más feliz Del mundo Con sus inservibles Ideas Anarquistas Su china Quitandera Y su miserable Empleo En el puerto Vitorio Le contesta Antes Prefiero Reventar Que pisar Un antro Semejante Le dije En referencia A su trabajo El trabajo Que estaba haciendo Piria En los remates Esas cosas Antros Serán los garitos Le contesta Piria No una oficina De registro Respondió Con aire ofendido Y Piria Le dice Antro es Un lugar regenteado Por los delincuentes Del gobierno Que solo dedican A robar A los ciudadanos Un sitio Este es Piria Un sitio En donde Todos los empleados Públicos Como tú Se convierten En pañaguados Del poder Y eso Si les pagan Porque las más De las veces Tienen que salir A empeñar Los sueldos Atrasados Tú no serás También un anarquista Francisco Le dice Vitorio ¿Cómo se te ocurre? Le dice Piria Pero ahí Está reflejada Esta tensión Dentro de Marcia Que empezó a escribir Un libro Para criticar A Piria Y se terminó Enamorando Del personaje Y entonces Mi veredicto es Que hubo 12 rounds Con más capítulos Y uno ganó Por puntos No por knockout Pero no les voy a decir Quién es Pero lo que estás diciendo Además Refleja que sos Un admirador De un cierto Ramos Que está transformando El Estado Porque algunas de las frases Que elegiste Se adecuan perfectamente A lo que se pretende Para la transformación Del Estado Ese compañero tuyo Del partido independiente Mira Saltamos a Conrado Ramos ¿Qué tiene que ver Conrado Ramos? Con la frase que dijo Con Malatesta Y con Piria Eso da para otra tertulia El comentario Que leyó Sobre El empleo Que tenía Malatesta Se adecua perfectamente Lo que está diciendo Ramos Marcia Un espacio Para tus descargos No, no, no A mí me fascina Lo que es la interpretación Siempre me fascinó El reino De la hermenéutica Cómo el libro Cobra vida propia Y llega a todas partes Y allí donde el libro llega El lector Lo relabora Lo interpreta Es un caso prodigioso ¿No? El que acaba de acontecer aquí Una vez más Una vez más Y yo no soy quien Para contradecir La interpretación De un lector En este caso de Gonzalo Por lo tanto yo Como escritora Tengo que mantener Intacto ese territorio De la interpretación Y que cada cual Interprete lo que le parece Bien interpretar No voy a abrir juicio Yo solo voy a leerles Otro parrafito En el que no solo aparece Vitorio Y Pidia Y aparece una Isaura Isaura Que les pido que no digan Quién es Después no fusilan Los lectores Pero les voy a leer Un contrapunto ¿No es verdad? Entre Vitorio E Isaura Que es la hija Sí, eso sí Se puede decir Este Empiece Piense mi niña Empiece el diálogo Que Pidia Le ha dado trabajo A miles de personas Muchos han podido Convertirse en propietarios Y han comido Gracias a él ¿Usted una anarquista Me lo dice? Isaura Ver grandes los ojos Dos círculos de plata Dos estanques de hielo No respondo A propósito De jorrar mi mirada Por la huerta ¿No lo he hecho Por caridad, padre? ¿No lo he hecho Por generosidad? ¿No lo he hecho Siquiera por una alta causa? ¿Y qué me dices De los barrios? Replico ¿No les dio a los obreros La posibilidad De contar con un terrenito propio? No lo hizo Por los obreros Insiste ella ¿Y por qué entonces? Por su propio interés De claridad Isaura No obró Con el truismo Ni con desprendimiento Sino a golpes De cálculo No actuó Por un ideal social Único motivo Por el que podría redimirse Al contrario Ganó fortunas Con los sueños de ellos Y el padre le dice Todo sea por los sueños No con el dinero De por medio Papá Atención Atención Porque Acá hay un acontecimiento Desde la audiencia Reaparece Después de mucho tiempo Marrón del estadio ¿Te acordabas Marrón del estadio? ¿Cómo no? ¿Qué hace Marrón? No pensé Que se había aburrido De nuestras tertulias No Yo creo que Por lo que veo Hacia atrás Estaba Pero estaba como de incógnito Bueno Está Marrón del estadio Con su mensaje Y dice El enamoramiento Ese al que alude Gonzalo Es Por el encanto Indescriptible Que conllevan Los anarquistas Por su pensamiento Precisamente Libertario Y luego Todavía manda Un segundo mensaje Y si El doctor Conrado Ramos Conlleva un pensamiento Imperceptible Libertario Bueno ¿Qué me contás? O anarquista Está bien Yo lo Sí, sí Tenés razón No creo que Conrado tendría Ningún problema Con esa Esta derivación Esta última Así que completamente Inesperada De esta tertulia Teléfono para Conrado Ramos En algún momento Se dará por aludido Seguimos Yo lo que pensaba Es Respecto al Enamoramiento Al cual se refería Gonzalo De parte de Marcia Si en realidad Entre los personajes Sin entrar A describir la novela Que no corresponde Si entre los personajes Con los cuales Marcia más se identifica Es Malatesta O en realidad Es Isaura Yo a veces Leyendo y releyendo Digo Me parece que Marcia Es Isaura Están dejando A los oyentes De los más intrigados Ojalá 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 Se esté despertando La curiosidad Por estos personajes Que se van mencionando Bueno Bueno yo Para resistir La historia Tomé Extracté Pedazos De lo que Presidije en la presentación Para no contradecirme No decir algo distinto Si si Recordemos Juan Participó De la mesa De presentación Del libro En la feria Internacional Del libro Bueno Entonces yo creo Que pide muchas cosas Muchas personas A la vez La mayoría de estas personas Están en la novela Y vamos a pasar Una breve lista De los aspectos de pide Era rematador Era empresario Era industrial Era millonario Era publicista Era visionario Era socialista Era anarquista Era oligarca Era mujeriego Esa es una lista Mínima Que se puede decir Sobre pide Y También lo acusan Pero lo rechazo Completamente De que sea Alquimista Y en la novela No aparece Ninguna mención A todo esto Como es correctamente Bueno El otro Gran personaje Es Vitorio Malatesta Que es un anarquista De ley ¿No? Un anarquista de ley A tal punto Que es un anarquista Hidaliano ¿No? Es decir Importado Pero Creo que es el hermano Menor El hermano de menor De Enrico Malatesta Por las fechas En que vivieron Es como el hermano menor Es el hermano Que se peleó Con su Con su Con su Con su Que se peleó Con su familia Y se volvió Para América ¿No? Es decir También Hasta se podría Empezar a escribir La novela De Malatesta Ahora ¿No? Bueno Este Esta Es en contrapunto Entre Entre el exitoso Pidia En los negocios Y este pobre Orero anarquista Que leía Prudhomme ¿No? Prudhomme Es prácticamente El padre Del anarquismo La propiedad Es un robo Y Marcia Marcia emplea Estas vidas Como espejo Para relatar La historia ¿No? Y bueno Y no quiero entrar En más detalles Porque vamos a empezar A A A A A desnudar Cosas Que más bien Conviene que el lector Llega Y que el lector Debe llegar Hasta la última Página De la novela No se hagan No se hagan Los distraídos Tienen que llegar Hasta el final Porque es importante Llegar a la última Página Estamos hablando De una novela De 400 páginas 406 Más el índice Claro 406 más el índice Etcé Alejandro Yo no puedo agregar Mucha cosa Con valor Académico A las reflexiones Que pueda Que puedan hacer Otras personas Con más autoridad Que yo Pero empecé A leer la novela La fui leyendo Como suelo hacer De a ratos Antes de dormir Porque Es una manera De tener algo De tiempo Libre Con la cabeza Despejada Y es atrapante Realmente es atrapante Digo No sé El aprecio Que uno puede tener Por las ideas Personales De Marcia Es más discutible Pero Sus ideas Literarios Sus Trabajos literarios Sin duda Merecen El mayor De los aplazos No solo por este También por otros Libros Que he leído De ella Y realmente Es apasionante Y la imaginación Que tenés Marcia Para lograr Que lo que En el fondo Tú pensás Se traduzca En personajes Reales Y ficticios Es formidable Yo no sé Si me daría Salvo El ejemplo De Gonzalo Ahí cuando habla De tus enamoramientos Y demás Yo a mí No me daría No me daría La capacidad Para entrar en eso Tenés una facilidad De expresión Bueno Supongo que debe ser Muy trabajado Todo lo que haces Pero de todas maneras Una facilidad Para transmitir Lo que querés Realmente decir Que es asombrosa Realmente te felicito Muchísimas gracias Pero de verdad Acá lo que hay Es mucho trabajo Mucho trabajo Hay mucha investigación Sí Pero no tanto Por la parte histórica Que bueno Más o menos Se podría rescatar Casi por cualquier otra persona Sino por la forma Como lo decís Bueno Anoto acá Antes de que siga Marcia Anoto aquí A propósito de cómo Escribe Marcia En particular en este libro Es que Impresiona la habilidad Para que A través de estos personajes Que han ido Siendo mencionados Su interacción Sus diálogos También se vaya Colando Información histórica ¿No? Sutilmente ¿No? Sin que sea Un Un socotroco Que se encaja En medio de una página Aparece La ubicación De un momento De la política De la economía Etcétera ¿No? Esos personajes Dan clases de historia También Van dando clases de historia En cuenta gotas ¿No? Es así Es decir Yo escribo novela histórica Aunque no Únicamente Porque también Tengo ahí Unos borradores De Te diría De más de 100 páginas Que no son de novela histórica Y bueno Trabajaré en ellos algún día Pero la novela histórica Por supuesto A mí me Me convoca Me importa Me importa Porque como yo vengo También de la historia Vengo de la historia Y de la literatura Por el lado de la poesía Y después eso Como que de alguna manera Confluyó en mí En la novela Por varios motivos Pero La historia siempre me apasionó En sus lugares invisibles En esos lugares Que nadie cuenta Porque no lo puede hacer En el fondo Es decir Cuando abrimos libros de historia Cuando asistimos A la elaboración Aquellos que no te muestran Antes por ejemplo La cocina no te la mostraban Ahora la muestran Hace unos cuantos años Muestran la cocina Me pasó Con muchos otros lugares históricos Que yo quería ver Los sitios Donde se cocina la vida Y lo que se cocina La vida que se cocina Escapa casi siempre A la técnica Al método científico Social del historiador Por eso mismo Es que es tan apasionante La historia De la intimidad De la historia De la sensibilidad Que han traído Entre nosotros Autores como Barran Bien Pero claro Si yo lo quiero poner a eso En términos de novela Yo no lo puedo hacer A través de un libro de historia Solo lo puedo hacer A través de la literatura Es la única La literatura es la única Que puede tratar De asomarse a las llagas vivas Cuando digo llagas vivas Me refiero a lo que somos Como seres humanos Al final del día ¿No? Es decir No somos nada más Que proyectos y esperanzas Somos también angustias Y sufrimiento Entonces Creo que todo eso Y por eso Pidia Pidia no puede ser Para mí un personaje Este ¿Cómo te voy a decir? Con una sola cara No lo puede ser Porque entonces Ya no hubiera escrito nada Y ahí quiero invitar A los que quieran leer este libro A leer el preámbulo En donde yo digo Que nunca podría haber escrito Un libro centrado Únicamente en el pidia empresario Yo no lo podría haber escrito Otro tal vez lo haga muy bien Yo no lo podría haber hecho Porque para mí Lo más importante Son Pasa por otros lados ¿No? Y por eso hablo De la cuestión vital Y de la cuestión social Confirma mi teoría Confirma tu teoría Absolutamente El enamoramiento Lo que dije Lo que ya expresé Yo creo que Marcia Se casó con Con Vitorio Malatesta Y desde ahí Quiso abordar La fortaleza de Pidia Y destruirla En cierta forma Y no pudo Con el poder De seducción de Pidia Y entonces al final Terminó en una especie De diálogo Muy rico Porque atrás de Pidia Había muchas cosas Que a Marcia También le resultó Atractivo Pero su convicción Porque a Pidia Le va bien en todo Y al otro héroe De la novela Al pobre Malatesta Le va mal en todo Pero él Sigue con la misma Tenacidad Y con la misma Convicción Hasta el último día Atrás de sus ideales Anarquistas Y enriquecido Por esos ideales Anarquistas Como el otro Por todo el oro Que se llevó para la casa Alejandro y Juan Están pidiéndole Para ahora Cuando Cuando empecé A leer el libro Dije Me dije a mí mismo Marcia seguramente A Pidia Lo va a destrozar Pero no No lo logró No repitió Lo que hizo con Mitre En el libro Antelor Que el pobre Mitre El pobre Mitre Quedó Muy 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 mal Pero no Lo digo en serio Es que es en serio Dije Seguramente Marcia Lo va a destrozar No lo destrozó No digo que haya llegado El grado de enamoramiento Al cual se refiere Gonzalo Pero Seducción Bueno Llamarle como quieras Que es natural Pero bueno No fue lo mismo Ni por asomos Creo que Bien vale la pena Darle una lectura A este libro El pobre Mitre Neroica Queda como chaleco de mona Yo quería mencionar Un pasaje De la novela Que ya lo mencioné También otra vez Que es La visita De las cocinas Del hotel argentino El día de la inauguración Creo que Esos capítulos Son varios capítulos En que Nuestro pobre Malatesta Se queda deslumbrado Por todo lo que hay Ahí adentro Pero esa descripción Es absolutamente Exacta De lo que es Es decir ¿Cómo sabes lo que es exacta? Es exacta Porque ¿Estuviste ahí? ¿Cómo te imaginas que no? La cocina es lo primero que leí ¿De lo que fue? Estuve ahí parcialmente No, no, está bien Pero no fuiste en aquel momento No, no, ya sé Pero yo tenía un primo Un primo que Era Trabajaba en el hotel argentino En los tiempos de En los tiempos modernos ¿No? Y este Y que él conocía eso Y me llevó A hacer una visita Y a mostrar Todo lo que había ahí Que era deslumbrante ¿No? Este De modo que a mí me resultó Pude verificar realmente Que todo eso Es igualmente deslumbrante Para todos Por supuesto Que si alguien Nos fue alguna vez Al Argentino Hotel Bien vale la pena Que lo vaya a conocer Y yo creo que acá Hay que hacer un llamamiento En general A la comunidad De Piliápolis Porque Hay cosas que se están dejando Venir abajo Y es una Lástima Es una tristeza Incluso hasta el punto de vista Turístico Es un desperdicio Pero la Rambla La arreglaron ¿Viste? Sí, la Rambla Pero fíjate El trencito Y toda la parte De la maquinaria antigua Del hotel Que está por ahí Tú pasás en este momento Por ahí Ves el pasto crecido A la altura de la rodilla De un hombre Y ves que se ha convertido Prácticamente En un lugar de desechos De desperdicios De carretillas oxidadas Que ni siquiera Están dadas vuelta Este Te encontrás Con la colonia escolar Que también te produce Una impresión de desolación No digo Que no estén haciendo cosas Tal vez Sí están Abocados A un plan de reparación Y de reconstrucción Ojalá que así sea Pero hay que hacerlo rápido Hay que hacerlo rápido Porque es nuestro patrimonio Juan Yo quiero leer algo Sobre el trencito El famoso trencito No es un trencito De juguete Ni un trencito turístico Es un tren Es un tren De trocha angosta De trocha angosta Que es lo que se usa En las canteras En las canteras Y en las minas Y es Se usa la trocha angosta Para poder compartir El ferrocarril Con los vagones Los vagones De uso manual Con las vagones De uso manual Es decir Que el trencito Era una parte esencial Para el trabajo De la cantera Es decir Porque estaba conectada Conectaba La estación Pan de azúcar Con el cerro Pan de azúcar Con el puerto De Piliápolis Y luego Finalmente También con los hoteles Pero no era turístico Era una herramienta Esencial De la cantera La discusión continúa Yo utilicé el término Discusión Hoy cuando presenté Esta tertulia especial Sobre el libro Yo pide De Marcia Cochazo Capaz que algún oyente Se sorprendió Discusión Van a discutir Si Está habiendo discusión Por suerte Está habiendo discusión A ver Rosalo Si no ¿Qué tertulia seríamos? No Yo voy a contradecir a Juan Para no perder la La costumbre Porque él dice Que no se menciona Lo del alquimista En el libro Y si se menciona Nada menos Que en la página Cuatrocientos Juan Y dice Malatesta Mi amigo Se ha convertido Ya en una leyenda Los rumores Sobre su condición De alquimista Que vienen Desde antiguo Crecen con ímpetu Imparable El otro día En el café El mismo boticario Que tiempo atrás Me hablara De la comunión De Pidia Con los cuatro elementos Lo comentó Con un semblante Tan serio Como si me anunciara El advenimiento De un mesías Y entonces Sigue el boticario Y al final Se da cuenta Que Malatesta No le presta Mucha atención A lo que está diciendo Y entonces Le dice Ya veo Usted es de los herejes Le dice Caramba hombre Le dice Malatesta Respondí Mientras tomaba Un sorbo de café ¿No le parece Que exagera? ¿Usted cree? Pero dígame entonces Y se inclinó Sobre la mesa Para poder hablarme Al oído ¿Cómo explica Esa fortuna Colosal de Pidia? ¿Y cómo explica Ya que estamos Los símbolos secretos? Suponiendo que existieran Dice Malatesta Tales símbolos ¿Qué utilidad tendrían Si ni usted Ni yo podemos descifrarlos? En eso En eso se equivoca Ya se están develando No me diga Dice Malatesta Y cuando los descubra ¿Lo harán a usted rico? No pero Estar están Y ahí viene La duda de Marcia Nuevamente Bueno Es un ataque a Pidia Pero en el fondo Es un ataque manontropo No me están contradiciendo Porque el anarquista Que vive adentro mío Está con Malatesta Bueno Atención a lo que dicen Los oyentes Que ya bueno Ya hemos ido citando Pero aparece Leonardo Desde Canadá Y pregunta ¿Este libro Podría convertirse En una obra de teatro? Están dadas las condiciones Creo que sería interesante Es cierto Coincido con Leonardo ¿Lo has pensado? Y bueno Creo que sí Que se podría Perfectamente Hacer un guión Que por supuesto Se reduciría De esas 400 páginas A 40 Pero sí Porque ¿Sabes lo que pasa? Pidia Y Vitorio Malatesta Vitorio Malatesta En realidad Es un símbolo Es un símbolo De miles De personas De hombres Y de mujeres Que Bueno Más de mujeres Por la época De hombres Perdón Por la época Porque bueno Eran los que salían A trabajar Etcétera 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 Durante mucho tiempo En este país Que sería muy lindo Poder hablar de eso Desde el punto de vista Histórico En algún momento Yo lo hago A través del punto de vista Literario Para acercarlo A la gente Pero de vuelta Pensemos en Florencio Sánchez ¿No? Y en sus cartas De un flojo Que son justamente Del año 1905 En las que Él Un declarado anarquista Pero además Un hombre de letras De este país Que integra nuestra cultura El panteón De la cultura uruguaya Sin duda Dice Florencio Sánchez En cartas de un flojo Que invito a la audiencia A leer Justamente eso ¿Verdad? Están agotados Los estériles Enfrentamientos De las banderías Tenemos que ir A algo superior ¿No? Y por eso yo En muchos lugares Cito No solo a Piria Por supuesto Que creo que es imprescindible Citar a Piria No porque lo elogie No porque lo ensalce Ni lo venere Sino porque Forma parte De su pensamiento De una dialéctica Que ha permanecido Olvidada En este país Fíjense Los empresarios Por ejemplo Las cámaras De industria De comercio Etcétera Lo elogian a Piria Sigue siendo uno De sus santos En algún sentido Pero bien que se olvidan De su pensamiento Porque no les conviene ¿Eh? ¿Te acordás Cuando fundó El partido El partido Político Para llegar a la presidencia Por el 20 Y eso que él Renegaba De la política Y sí Pero no quería Que estuviera Ni con los Ninguno de los dos bandos Que en ese momento Se disputaban La política nacional Ni blanco Ni colorado Bueno Sacó 600 votos Está pero fíjense La cosa El propio El propio Piria Cita a Prudón En sus libros Sí, sí Enseguida Final rápido Para esta tertulia especial ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué?